O sea, porque háganme cuenta que van a ser un coctel de frutas ustedes. Sí. Algo normalito. ¿Qué te gusta? ¿Qué fruta te gusta a ti, Ramón? A mí también el plátano. Grande, chico. Ya, a ver. Papayita. La piraña, prepágame. ¿Cómo cortarías primero la sandía para que salga bonita la sandía? Bueno, primero le voy a cortar lo que es la papaya. ¿Qué? La papaya. A ver, muéstrale a la cámara. Es una buena papaya. Es una papayota. Muy buena la papaya, eh. ¿No te vas a cortar el dedo? No, claro que no. Luego, ¿dónde los metes? Él no los mete. No necesita meter. Ya, ya. A ver, cortaste, cortaste la papaya. Sí. ¿No? Y cuando estás haciendo estas artes culinarias... ¿Así se dice? Así se dice, ¿no? Artes culinarias, ¿no? Sí. Cuando estás haciendo estas artes culinarias... ¿Cómo dijo? ¿Cantas o haces algo o así? No, no, se le grita al cliente. ¿Se le grita? Se le grita para que pase. ¿Cómo se grita, Arturito? ¿Por qué no nos dices? Ah, cómo no. Ahora, grita. De este lado es, oiga, pásele por este lado. En la compra de tres cocteles le regalamos un marisco. Por lo que veo... Por lo que veo... Nadie ha comprado tres cocteles porque este güey sigue aquí. Sí. Con más que me quiero deshacer bien. No lo he logrado. A ver. A ver. Él grita así. Y la Popis, ¿cómo grita? ¿Cómo gritas tú, Popis? Pásale, joven. Aquí es frutas y mar... Frutas, cocteles. Hombre, te va a desgarrar la garganta, güey. Por eso es que él no grita. Mejor grito yo. Sí, pero es que lo que quiere cuidar es la garganta. Total, total. Ya está la papaya. ¿Qué otra fruta le pones? Luego el plátano. ¿Qué te quedan? ¿Qué te quedan? ¿Qué te quedan? ¿Qué te quedan? ¿Qué te quedan tardado, el cabrón? Es que el plátano es tardado. No, perdón, no. Es el melón. Tampoco lo creas tan goloso. No, no, no. ¿Hay algún tamaño en específico que haya que cortar las piezas? Lo estás prendiendo. Y lo vas a tener que apagar. Popis, Popis. ¿Tú tienes 10 años trabajando aquí en las pirañas? Sí. ¿O en otros lugares? 10 años. ¿En las pirañas? En las pirañas. ¿Y antes qué hacías? ¿Eras estilista? ¿Sí? ¡No! Sí. No es cierto. Sí. No, te voy a decir algo. No es cierto. No, pero sí se nota de esto. De esta caída. No, perdón. Yo dije, yo dije, yo dije, coctelero o estilista. Fue lo que pensé. ¿Por qué no seguiste la carrera de los pelos? Porque ya no me gustó. ¿Por qué no te gustó? ¿Hubo algún problema con un cliente? Me gustó más agarrar los plátanos. Arturo, Arturo. No se te ha pegado nada. No, nada, nada. ¿Tienes tú también 10 años aquí en las pirañas? No, un año. ¿Un año? Pues vas para allá porque en un año ya... Oye, y aparte dicen que todos los cocteleros de repente dicen, dicen. ¿Pero es cierto o no? No. ¿Tú qué opinas? ¿De qué estás hablando? A ver, venga. Total, ya fue, este... ¿Qué fue? Melón. Melón. Ahora sigue el plátano. ¿El plátano con...? Checa, checa, el estilo. Fíjate qué bien lo abre, ¿eh? Pues ni tanto, se le cayó la puntita. Oye, qué bueno. Oye, y lo bueno es que usan guantes, ¿eh? Sí. Es casi como un, como un, este... ¿Cómo se dice? Tenemos que levantarlo... Ay, no, vos. Tenemos que levantarlo un poco. Sí, vamos a poner aquí. ¿Qué lleva la piraña? La piraña te lleva todos los cereales. Que es nuez, nuez de la India. ¿Te consta que es de la India acá? Sí. ¿Te consta que...? ¿Has visto en Veracruz los barcos descargando la nuez? Sí, claro que sí. ¿Cómo se llama el barco que baja la nuez? ¿Cómo se llama el barco? Dime, ¿qué te dije? ¿Cómo se llama...? ¿Cómo se...? Güey, te dije, ¿cómo se llama el barco? ¿Cómo se llama el barco? ¿Cómo no se llama? ¿Cómo se llama el barco? ¿Sabes cómo se llama? El negro. Oye, Total. Un barco gigantesco que él conoce nada. Es un buque de vapor. Oye, a ver, Popis, luego, Total. Lleva todos los cereales. ¿Cuál? ¿Nuez? Se también lleva helado. ¿Helado? Pero yo no es nadie, técnico. A ver, ahí está el helado. No se espante porque no le voy a hacer nada. ¿Qué? No se espante porque no le voy a hacer nada. Oye, Diego. ¡Aca, fíjate! ¿Cómo que no me vas a hacer la piraña? ¿O de qué hablas, Willy? Oye, Popis, déjame decirte algo aquí. Preguntarte enfrente. Adal, ¿te llama la atención? ¿Se te hace un cuate a la aula? ¡Pérense, pérense! ¡Pérense! ¿Cómo te va a hacer la pregunta? ¡Pérate! Yo le hago la pregunta, Popis. ¿Cómo te parece, Adal? Lo has visto durante casi ocho años a nivel nacional. ¿Cómo te parece? Muy guapo. ¡Pero, Pedro! ¡Pero, Pedro! ¡Pero, Pedro! ¡Pero, Pedro! ¡Pero, Pedro! A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se llama el Méndigo Barco? A ver, ¿quién? ¿Total? Ok, ya le echaron, le echaron entonces plátano, sandía, patalla. Jordi, Jordi, recuerda que eres el padrino de mi hija, güey. Eres mi compadre. Eres mi hijo. Ahora sí que aquí aplica la frase, no me defiendo. No, compadre, perdón, perdón. Al compadre también le llamas la atención. Total, a ver, aquí está el letrero. A ver, aquí está el letrero. Las pirañas, las pirañas y está haciendo una piraña. ¿Qué más falta? Le falta la sandía. ¿Le falta la sandía? Sí. Ya que bien la cortó. Sí. ¿Cómo perdiste, eh? Perdón. ¿No quieres hablar con él? ¿Qué es el rollo? ¿Quieres hablar con él? Adelante. Usted a mí, me hace, usted a mí. Jordi. Entra, güey, ya. Compadre, compadre. Compadre, ¿te me conoce, compadre? ¿A poco nos vieron? O tal, a ver, la sandía. ¿Qué más quieres preguntar, güey? Ay, yo, así muy machitos. ¿Qué le ibas a decir? No, no, no. No, que, eh, ¿para qué lado? No, doctor, doctor. Me puso nervioso de rollo suyo. ¿Cómo, cómo se te hace mi compadre Jordi? Igual, muy guapo, güey. ¡A ver, ay, ay, ay! Ya se puso celoso. Yo quería decirte, yo quería decirte, popis, que nunca había visto unas popis nada. No, es que, Adal, es muy melancólico. Tú empiezas a hablar de este tipo de cosas y él empieza a tocar, le gusta mucho el piano, las teclas, de todo le gusta. Voy a, voy a... No, chécate, no te gusta, pero... Otra de manzanero, esta noche vi llover, otra de manzanero. Va. ¿Cómo lo voy a decir, no? ¿Por qué no con esa música le sigues untando el helado aquí al cóctel? Le falta la piña. ¿La piña? Sí. Piña, la que le hiciste este cuadro, güey, ya se fue. Oye, ¿y sí venden mucho? Sí, sí. Es un buen puesto, ¿no? Sí, es un buen puesto. ¿Y tú te encargas de que la gente no engorde? Sí. Yo me encargo de lo contrario, fíjate, que la gente engorde, pero... Pero de otra... Sí. Siguió tocando el piano, güey. ¿No? Siguió tocando el piano. Ok, ahora ya estamos en la parte final, ¿no? Estamos a punto de terminar una piraña que es deliciosa. Además, muy nutritivo este asunto, ¿no? Claro. Oye, Popis. Ah, canija. ¿Crees que le queda bien ese corte a Jordi? Sí, sí le queda bien. Sí, sí le queda bien. No, no, no le busquemos más. Los dos látimos, salgamos los dos. Oye. Oye, está bien. No, es bueno, no. No, bueno. Oye, ¿tienes pareja, Popis? No. ¿Y andas en busca? Sí. Oye, oye. ¿Qué van a pensar, Jordi? Me cae. No, no es bien. El programa no ven, chavitos. Es juego, es mentira. Te lo de es neta, pero nosotros no es mentira. Sí, no, no sé que qué hay que... No, pero ¿sabes qué? Qué buena onda que se prestaron a venir a echar el agua. Bueno, que se prestaron... En fin. Y este... Que están con nosotros. Y la verdad es que sí preparamos cocteles deliciosos. Y se encargan todas las mañanas de que la gente coma algo nutritivo, que es algo muy importante para todos los niños que nos están viendo. Y lo más increíble es que Arturo Orguín y Alex, o sea, alias, la Popis, ellos siembran todo, ellos lo cosechan. Es de ellos... Ah, no, no lo siembras tú, no siembras el plátano. No, nada más lo cosechan. Nada más lo cosechan. Un aplauso. ¡Señores! ¡Un aplauso a la gente! ¡Cócteles, las pirañas! ¿Dónde están? ¿Popis, dónde están para poderlos encontrar? En el mercado Hidalgo, en la colonia Doctores. En la colonia Doctores. En calle Doctor Barragán. Ahí está, cócteles, pirañas, para fiestas infantiles. Llévese a la Popis para... Para todo, para... No, 50, 100, 6, 1, 10, 7, 3.